Hola, buenos días. Vamos a empezar con la segunda masterclass del curso de sistemas de información logístico. Como ya os comenté en la presentación, el segundo bloque muy importante que quería yo destacar en esta asignatura es el comercio electrónico. No porque no se trate de logística, no porque no sea un subconjunto de todo lo que hemos visto anteriormente, sino por las particularidades. Y es importante que destaquemos qué particularidades tiene el comercio electrónico y en qué se diferencia un poco de lo que sería la logística tradicional. El comercio electrónico, ¿qué es? No es ni más ni menos que un nuevo canal de distribución que utiliza Internet. Y la gran peculiaridad de este canal, como todos vosotros ya conocéis, es que está abierto al público 24 horas al día, 365 días al año. Y entonces esto ha hecho que la forma de comprar cambie. Es decir, ha aparecido un nuevo canal de distribución. De la misma forma que ha aparecido un nuevo canal de distribución, debemos entender que la forma de relacionarse entre las empresas y los clientes también se ha visto modificada. Ha cambiado. Y eso es lo que vamos a tratar de entender en los próximos minutos. Cuando hablamos de comercio electrónico, debemos pensar en sentido amplio. No debemos pensar solo en la compra-venta de productos, sino en la compra-venta de productos y servicios. Y no únicamente en el hecho de la compra-venta, sino en todos los pasos o todos los procesos que permiten que esta transacción se lleve a cabo. La primera particularidad que tiene el comercio electrónico versus una operación normal, es que en el comercio electrónico todos los procesos, todos los pasos hasta que se finaliza la transacción, son virtuales. Es decir, no tienen por qué tener contacto físico las diferentes agentes o personas que intervienen en la operación. Con una única excepción, que es el momento de la entrega del bien, en el caso de que hablemos de bienes. Si estamos hablando de servicios, no habría en ningún caso un contacto físico. Pero en el caso de bienes, existe un contacto físico en el momento o en la entrega final. Y esta es la complejidad. Es decir, estamos utilizando un proceso de compra-venta en el que todo es virtual y solo hay un único contacto físico. Y por tanto, al ser el único contacto físico, tiene que ser bien gestionado. ¿Para qué? Para que el producto llegue al cliente final, tal y como se le ha dicho, tal y como nos hemos comprometido en el contrato de compra-venta. En el comercio electrónico existen diferentes tipos. Podemos hacer una clasificación atendiendo a qué? Atendiendo a los agentes que participan. ¿Por qué hacemos la clasificación en función de los agentes que participan? Porque la forma de relacionarse es diferente y tiene diferentes implicaciones, incluso en materia logística. Por eso es importante hacer esta distinción. Yendo un poco rápido en este aspecto, porque muchos de vosotros ya lo conoceréis, podemos hablar que el comercio entre empresas es el conocido como B2B o Business to Business. Cuando participa una empresa y un cliente final, estaríamos hablando B2C o Business to Consumer. Cuando estamos hablando de relaciones entre empresas y administración pública, hablaríamos de Business to Administration. Y así continuamos, tal y como tenéis en el e-book. La parte que más nos interesa en este momento sería la de Business to Consumer. Que es donde tiene más particularidades respecto a la logística convencional. Y es donde nos vamos a centrar en los próximos minutos. Dentro del comercio electrónico o del e-commerce, la parte que en el curso de hoy nos interesa es la e-logística. ¿Qué es la e-logística? La e-logística es toda la logística asociada a los procesos de compra-venta realizados mediante el comercio electrónico. ¿Y qué particularidades tiene esta logística? Tiene las mismas particularidades que el comercio electrónico. Que es el único punto de contacto físico entre las partes. Y por eso tiene unas implicaciones un poquito distintas. ¿Cuáles son las principales diferencias que podemos entender entre la logística tradicional y la e-logística? En logística entendiéndola desde las transacciones empresa-cliente final. Lo que hemos denominado anteriormente Business to Consumer. En primer lugar, tenemos que ver que en la logística tradicional normalmente los envíos suelen ser envíos grandes, envíos masivos. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se hace es que la mercancía va desde el fabricante, pasando por distintos estadios intermedios, hasta la tienda final. Entonces se lleva gran cantidad de mercancía, bien de un mismo producto, bien de varios productos. Pero se lleva en modos de transporte grandes. La diferencia con el comercio electrónico es que al cliente final ha comprado un solo producto. Entonces no se le lleva un camión, no se le lleva un contenedor. Le llevamos un paquete. En las operaciones tradicionales el cliente es conocido. Es un cliente estratégico y se le conoce, se saben sus gustos y se saben sus opiniones. Sin embargo, en las operaciones de comercio electrónico el cliente es desconocido. ¿Por qué? Porque está al otro lado de una pantalla y no hemos tenido nunca contacto con él. Entonces no sabemos sus preferencias, no sabemos sus actitudes, no sabemos nada. Por eso hay que ser más estricto en el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los contratos de compraventa. El tipo de demanda normalmente también es diferente. Por un lado, podemos denominar en la logística tradicional es un estilo de demanda PUS, mientras que en la logística del comercio electrónico es más tipo PUL. Es decir, el que manda es el consumidor final, mientras que en la anterior el consumidor consume lo que hay en la tienda. El flujo de mercancías normalmente en las tiendas tradicionales o en la logística tradicional es unidireccional. ¿Por qué llamamos unidireccional? Porque el producto se lleva hasta la tienda, el cliente lo compra y ahí se ha acabado toda la logística. Sin embargo, en la logística del comercio electrónico tenemos que contemplar la bidireccionalidad. Más adelante veremos por qué hablamos de bidireccionalidad. Después, el valor de los productos. El valor de los envíos normalmente, la logística convencional o tradicional, estamos hablando de grandes importes. Vamos a hablar de pedidos medios por encima de los 1000 euros. Mientras que en el comercio electrónico normalmente se compran pocas cantidades, pocas unidades de cada producto y como es para un único consumidor, el valor de las mismas es pequeño. Adicionalmente tenemos los puntos de distribución. Cuando hacemos una logística para tiendas hay una serie de puntos concentrados y ya está. Sin embargo, cuando hacemos comercio electrónico los puntos de entrega son todos y cada uno de los domicilios de nuestros consumidores finales. Por lo tanto, estamos multiplicando y tendremos tantos destinos como consumidores. Y básicamente estas son las grandes diferencias. Bueno, hay una muy importante que tenemos al final de la tabla que podéis ver vosotros. Que es la información. ¿Cómo fluye la información? Normalmente la información cuando se realiza una operación de compra-venta en el sistema tradicional hay una comunicación únicamente entre la empresa que vende y el consumidor. Ya está. No hace falta ningún tipo de información adicional, por lo menos en tiempo real. Sin embargo, en la logística de comercio electrónico sí. Sí que hace falta. ¿Por qué? Porque los intervinientes en las operaciones de e-logística son muchos más. Tendremos por un lado al consumidor final, tenemos por otro lado a la tienda que realiza la operación de compra-venta, podemos tener a los intermediarios que realizan las operativas de transporte y luego veremos algún ejemplo en el que pueden intervenir más agentes. En estos casos, la información tiene que fluir muy rápidamente y con una precisión absoluta para que no se generen errores. Cuando hemos hablado de que la e-logística era bidireccional, nos referíamos al concepto de logística inversa. El concepto de logística inversa se puede definir como el proceso que nos permite trasladar los productos desde el punto de venta final hasta el origen, maximizando el valor de los productos. Esta logística inversa en el comercio tradicional a veces se da. Pueden ser en los casos en los que se recogen envases vacíos, en los casos que haya alguna pequeña devolución. Pero esta logística inversa, como es concentrada a través de tiendas, es mucho más sencilla. Sin embargo, la logística inversa en el comercio electrónico o en la e-logística es mucho más compleja derivada del tamaño de los pedidos, derivada de la desconcentración de los puntos de recogida y demás, como ya hemos visto antes, y de un concepto adicional. Y es las altas tasas de devolución de productos que se da en el comercio electrónico. Podemos decir que las tasas medias de devolución en tiendas normales oscilan entre un 4, un 5% y un 15%. Son las tasas de devolución muy bajas. Sin embargo, en los casos de comercio electrónico son casos comparables a los de compra por correo, en el que las tasas de devolución llegan a rondar el 30%. Es decir, tenemos que ser conscientes que si estamos planificando operaciones logísticas, el concepto de logística inversa adquiere un peso específico muy importante. Por lo cual, a la hora de diseñar toda la logística hay que considerarlo para no llevarnos sorpresas desagradables en el futuro. ¿Cuáles son las principales causas que incrementan o acrecientan estas tasas de devoluciones en el comercio electrónico? Por un lado, está en el que el producto probablemente no responda a las expectativas del cliente. ¿Por qué no responden? Posiblemente la causa puede estar en la propia tienda en la que las especificaciones o los datos incorporados al contrato de compra-venta, las especificaciones de producto, las características, colores, tallas, no coincidan con las expectativas que se había formado el comprador. Por lo tanto, el producto llega al consumidor final, el consumidor final lo ve y lo devuelve. Entonces, estaríamos en un caso en el que se requiere la logística inversa. Por otro lado, tenemos otra causa importante de la logística inversa en el comercio electrónico, es la mayor exigencia de los compradores por internet. Los compradores por internet suelen ser bastante más exigentes que en el comercio tradicional y ante el más mínimo fallo suelen o bien exigir compensaciones o devolver el producto. Por otro lado, otra de las causas que tenemos es el tema de la divinización del consumidor. Históricamente, desde que apareció el comercio electrónico, bien por la necesidad de captar más clientes, bien por darle una relevancia especial al cliente, por el motivo que vosotros queráis, pero se le otorga un poder muy alto al consumidor final, en el que se le permite devolver los productos sin preguntar nada de los motivos. Entonces, el cliente final, cualquier motivo por el que no le guste el producto, incluso a lo mejor es simplemente porque ha cambiado de decisión. La diferencia de tiempo entre el momento de hacer la compra y el momento en el que recibe el producto puede hacer que un cliente cambie de opinión o cambien sus necesidades. Entonces, como al cliente se le ha otorgado ese poder, un gran poder a la hora de poder hacer devoluciones, sin preguntar nada, el cliente, ante cualquier mínimo motivo, ya procede a devolverlo, con todas las consecuencias que eso tiene para el comercio electrónico, la empresa que realiza las operaciones. Y, por último, podemos hablar de un error en la toma de datos del cliente. Esto puede ser causa también de necesidad de logística inversa. ¿Por qué? Puede ser que no esté bien diseñar el proceso y los datos que incorpora el usuario en la página web a la hora de realizar la compra-venta no son correctos. Entonces, puede ser porque el cliente los ha metido mal, puede ser porque no se han metido validaciones suficientes para verificar la información, o simplemente porque el cliente luego ha decidido que lo quería recibir en otro sitio, pero la página web no le ha dado la opción, antes de confirmar el pedido en último término, de cambiar esta dirección. En cualquiera de los casos, esto va a provocar que el producto no llegue al cliente final, en las condiciones pactadas. Por lo tanto, habrá que recogerlo para volverlo a entregar al cliente final o devolverlo al fabricante. Estas son las principales causas que nos podemos encontrar por las que la logística inversa adquiere un papel relevante. Otros aspectos clave que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la e-logística para el comercio electrónico son el proceso de verificaciones. ¿A qué denominamos el proceso de verificaciones? El proceso de verificaciones es un proceso que hay que llevar a cabo una vez la devolución sea producido. ¿Por qué? Porque una vez el producto ha sido devuelto por el cliente, hay que verificar una serie de cosas. ¿Para qué? Para ver si el cliente está cumpliendo con alguna de las causas que existen en el contrato de compra-venta por el cual él pueda devolver el producto. Si se cumple con alguno de esos requisitos no hay ningún problema, hay que analizarlo, hay que verificarlo si está todo correcto, en ese momento hay que decidir qué se hace con el producto. Bien se devuelve al fabricante, bien se puede destinar a mercados alternativos, bien se pueden hacer cualquier opción, pero hay que llevar a cabo este proceso de verificación en la logística antes de continuar con cualquier proceso. El siguiente paso, una vez estén verificadas las causas y admitidas las causas de la devolución, hay que coordinar todo el proceso de recogida y ver dónde se va a llevar el producto. Y por último, una vez ya lo tenemos, ya hemos revisado el producto y hemos decidido dónde se va a llevar ese producto, hay que organizar y canalizar todo el proceso de entrega al punto final donde nosotros hayamos decidido que se deposite ese producto antes de continuar. Es importante todo este proceso, ¿por qué? Sobre todo el proceso de verificación de los productos y la organización de qué se hace con ese producto. Simplemente, a modo de ejemplo, podemos decir que una gran empresa como puede ser Stilauder, en sus procesos de logística inversa destruía un tercio de los cosméticos que se le devolvían a las tiendas. ¿Por qué? Porque no tenía un proceso de verificación, análisis y redistribución para reutilización de los productos que estuvieran en buen estado. A través de la implantación de este tipo de controles, pudo llegar a unos niveles de ahorros que algunos lo cifran cerca de 60 millones de dólares anuales. Y con esto finalizamos la Masterclass. Os invito a que sigáis profundizando en el tema y cualquier duda me tenéis a vuestra disposición a través de los medios que ya conocéis. Muchas gracias. 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 Gracias.